¿Por qué tu piel se siente reseca? ¡Hello! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gracia, soy cosmetóloga, cosmiatra y te enseño cómo cuidar la pielecita. Si has estado sintiendo tu piel seca, el día de hoy te voy a explicar algunos factores que pueden influir en el organismo para desencadenar una piel seca. Y esto nos puede servir para entender por qué es que está sucediendo esto. Entonces, para empezar, ¿qué es una piel seca? A mí me gusta mucho ejemplificarlo con la señora piel. Miren, aquí en la barrera de la piel, en la superficie de la piel, nosotros producimos lípidos, que nos van a ayudar como una barrera de defensa contra el clima, contra agresiones y contra microorganismos dañinos. Entonces, estos lípidos que están aquí, se producen a partir de la glándula sebácea. Y realmente es bueno, o sea, es una buena función. Normalmente decimos de, oye, me brilla mucho la cara el sebo. La realidad es que cuando el sebo está aumentado o en desproporción es cuando es molesto, pero realmente todos tenemos sebo y el sebo, los lípidos son muy buenos para la protección de la piel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay ciertos factores, que el día de hoy te voy a mencionar, puede que disminuya o se altere la barrera de los lípidos. Y eso, pues, no es solo molesto porque sentimos la piel reseca, sino también puede afectar a la calidad de la piel, puede hacernos más propensos a lastimarlos, a presentar irritaciones, alergias, pigmentaciones, entre miles más. Número uno, para empezar, ¿por qué pudiéramos tener una piel seca? Claramente, un factor predeterminante es la genética. Hay muchas personas que nacen ya con la tendencia a piel seca, atópica, muy sensible, pero el día de hoy quiero tratar específicamente la pregunta de, oye, ¿por qué siento mi piel seca a partir de un mes, dos meses, seis meses? ¿Qué es lo que nos pudiera llegar a sacar de onda un poquito? Entonces, ahí te va. Si has empezado a sentir tu piel seca a partir de cierto episodio, hay que tomar en cuenta, número uno, el clima. Tanto la exposición solar prolongada como las temperaturas bastante frías afectan mucho en la piel. Con esto dicho, los aires acondicionados como las calefacciones también afectan bastante. Pueden desequilibrar el orden de la piel e incluso deshidratarla. Ahora, siento que todavía hay mucha duda en la cuestión de, oye, ¿cuál es la diferencia entre una piel seca y una piel deshidratada? La piel deshidratada es cuando no tenemos la presencia o nos falta la presencia de agua en la piel. Cuando nosotros decimos que tenemos una piel seca o que le faltan lípidos, es porque tenemos que reconstituir la piel con la presencia de aceite. Entonces, deshidratación es falta de agua y una piel seca es falta de aceite. Ahora, ¿cómo voy a saber la diferencia si estoy deshidratado o seco? Yo lo que les invito a que hagan, porque es una forma de como descartar los factores mucho más fácil, es, primero vas a comenzar con una cuestión hidratante. Para nosotros hidratar la piel utilizamos sueros, agua termal, lociones, ácido hialurónico. Por el otro lado, cuando queremos reconstituir la piel con aceites, lo que se recomienda son bálsamos, cremas e incluso aceites faciales. Entonces, lo que puedes empezar a hacer primero es utilizar durante una semana un suero o una loción hidratante, por ejemplo, con ácido hialurónico. Si notas mejoría es porque tu piel está mayormente deshidratada. Pero si ya pasó esa semana y todavía sientes la piel extremadamente tirante, acartonada, intenta con una crema ligera. Si notas una mejoría con esa crema ligera, es porque tu piel puede que esté requiriendo un poquito más de aceites. Ahora, continuando con los factores. La calidad del agua también afecta un montón. Entonces, si te mudaste de ciudad o estás de visita en otra ciudad, hay que tomar en cuenta esto, porque depende mucho del proceso de cómo manejen el agua en cada ciudad. Tiene muchos minerales, está muy procesada, entonces eso también afecta mucho la barrera de la piel. Y otro muy, muy, muy importante es el envejecimiento. Esto es un proceso completamente normal del cuerpo y es que conforme van pasando los años, la barrera de nuestra piel, así como las estructuras, se van debilitando. Entonces, si tú ya estás entrando en la etapa de menopausia o tienes más de 40 años, es muy común que alrededor de esta ventana de tiempo puedas comenzar a sentir tu piel mucho más seca. Si te tratas con cremas o con productos un poquito más densos, no va a haber ningún problema. Al contrario, lo vas a sentir súper, súper rico. Por el otro lado, y esto es algo que normalmente muchos fanáticos del skin care que caemos en esto, es que si abusamos de microexfoliantes, llámese por ejemplo ácidos, polidroxiácidos, toda esta cuestión exfoliante, ¿no? Tallar la piel, microdermoabrasiones, exfoliantes con azúcar, rascarnos la piel, eso también afecta y puede promover la resequedad de la piel. Incluso bañarnos con agua hirviendo es un factor muy importante también. Lo recomendable va a ser que disminuyamos esos estímulos en la medida de lo posible y dosificarlos de una manera que no sean agresivos con la piel. Igual si te estás bañando con agua hirviendo, que lastima la piel y si estás sintiendo que tu piel está mucho más deshidratada e incluso seca, lo recomendable es que apliques tus limpiezas faciales e incluso tus baños con agua tibia. Otro que personalmente yo he notado con mis pacientes es que si tú fuiste paciente de isotretinoína, que es el medicamento que se prescribe bajo el cuidado de un dermatólogo, puede ser que aunque tú ya hayas terminado el cuadro, puede ser que la piel todavía continúe un poquito seca, que no se reactive enteramente la glándula sebácea. Entonces esa puede ser otra causa. Y hablando de medicamentos, no necesariamente tiene que ser un medicamento para regulación de glándula sebácea. Por lo general, si estás consumiendo un tratamiento, estás en radioterapias, este tipo de cuestiones médicas, también vas a sentir la piel seca. Y por último, pero no menos importante, este claramente no es un diagnóstico, es una recomendación de salud. Es que si empezaste a notar tu piel seca, pero también presentas pérdida de cabello, dolor en articulaciones, neblina mental, lo más recomendable es que vayas y canalices una cita con el endocrinólogo. Ya que les digo, no es para que se asusten, pero pudiéramos checar y prevenir cualquier alteración tiroidea, que va a ser muy importante y en general hormonal. Entonces, bueno, mis lubecitas, estos son los factores que pudieran estar afectando ese cuadro de resequedad en tu carita. Si quieres más recomendaciones de cómo cuidar tu piel, de cómo atender una piel seca e incluso sensible, ya tenemos varios videos con respecto al tema y si todavía quieres más información, pónmelo aquí en los comentarios ya para yo poder leerlo, ver tus dudas y poder hacer un videíto con respecto al tema. Te dejo todas mis redes sociales aquí abajito por si me quieres ir a seguir. Compartimos contenido de cosmetología, de cuidado de la piel y de mucho emprendimiento. Nos vemos en el próximo video y no se olviden que somos luz. Bye!